Por poco le funcionaba la estrategia al Terrible Aprovechar toda la confusión entre los dos referis y Máximo Sentía una falta inexistente Pero la confusión lo intentó muy bien el Terrible Llevarse la espalda plana a Máximo Pero aún así el de la Dinastía Alvarado soportó Trata de irse con ese beso sobre el Terrible Lo gira de la misma forma y llega a la cuenta del Tirantes en uno El golpeo en dos Y el Terror Chino le decía que contara más rápido Creo que las cosas tampoco van a terminar muy bien entre el Terror Chino y el Tirantes Está gritando que le cuente conforme al reglamento Está furioso el Terror Chino Va a lanzar otro ataque Máximo Pero falla con ese lazo Consiguió otra vez ese giro, el conteo en dos Ahora parecía bien en la cuenta el Tirantes Pero siguen estos dos gladiadores con vida En esta nuestra contienda estelar han tenido que vencer A ocho más para seguir en este torneo del homenaje a dos leyendas Le paga con la misma moneda A Máximo hay cuerdas de por medio ¡El Tirantes realiza la cuenta! ¡Cayó en su propio juego Máximo! ¡No se pudo levantar! ¡Tirantes no observó las cuerdas o no las quiso ver! ¡Y el ganador de esta copa homenaje a dos leyendas! ¡Es el Terrible! ¡Es el Terrible! Que se ha convertido en el Rudo más dominante en el Consejo Mundial de Lucha Libre Con un colmillo larguísimo Y como se la fue a aplicar a Máximo Jamás se imaginó que así fuera a terminar con él Y el Terrible que fue el que mejor dosificó el esfuerzo a lo largo de esta gran copa cibernética ¡Es para Terrible! Es como así Por la vida de la espalda plana A todas luces ilegal Porque utilizó la primera cuerda Se está llevando un trofeo más a casa Ni el público ni nosotros nos imaginábamos que el Terrible fuera a ser esto ¡Tirantes nunca observó en dónde estaban las piernas de Máximo! Y en dónde estaba la mano del Terrible Un sorprendido Máximo Pero al final cayó en su propio juego Y el Terrible es el que está resultando el vencedor con esta risa burlona Así es como está teniendo otro triunfo más en la Arena Puebla el Terrible Es un auténtico costal de mañas el Terrible Su cabellera también se ha cotizado Hasta lo más alto en el Consejo Mundial de Lucha Libre Es el campeón mundial de peso completo Es el líder de TRT Y es el ganador de la copa homenaje a dos leyendas 2012 En su primera edición en la Arena Puebla Pues ahí está Enseñándole el trofeo a Máximo Y ahí está lo que dice el Terrible Todo es válido Así lo ha derrotado en algunas ocasiones Máximo Con un final muy inesperado El Terrible tiene otra victoria Ahí está la forma en la que sorprende a Máximo Que no lo podía creer Consigue ese giro la cuenta del Tirantes Y el Terrible no por la vía legal Pero sí por la sorpresa es el vencedor Así se escribió la historia De esta copa En donde participaron 10 superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre El Terrible fue el más fuerte, el más inteligente El Tirantes los celebra en grande Qué noche para los rudos Sí que Osama y Fuerza Chicana se llevan la victoria Virus se lleva la cabellera de Loco Max Y el Terrible se lleva la copa Homenaje a dos leyendas Por eso el Tirantes va a dormir tranquilo Y va a ser larga la fiesta Y después del resultado Incluso el propio Máximo está pidiendo Una oportunidad cabellera contra cabellera Nosotros estamos llegando al final En esta transmisión del Consejo Mundial de Lucha Libre A nombre de Bernardo Guzmán José Manuel Guillén se despide Recuerde hoy En punto de las 9 de la noche En Arena Puebla Campeonato Nacional de Peso Welter Estarán midiéndose pólvora Ante Estuca Junior Siga con más de la programación de TBC Deportes Recuerde Si usted, si usted quería lucha Aquí, aquí está la lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!